Bueno señores, el próximo 23 de noviembre es el estreno oficial de esta película, Tributo a Don Freddy Veras Goico. Ahí pudimos ver las imágenes de parte de lo que es esta producción y que definitivamente le rinde tributo a un grande este trabajo que se ha hecho para que quede como un legado para las futuras generaciones de que tuvimos una figura inmensa, grandiosa, como hombre de la comunicación, del espectáculo. Fue muy diverso Don Freddy Veras Goico. Compositor, el carbonero de Johnny Ventura, nos recuerda uno de sus aportes grandes en la música, en el merengue. En fin, invitamos a todos los amables telespectadores para que este próximo 23 de noviembre se den cita en lo que será el lanzamiento de la serie, de la película de Don Freddy Veras Goico. Buenas tardes Domingo, de verdad que sí. Mira, antes que te vayas carbonero por las blancas paredes de la vida, escribe con carbón tu despedida para que así te recuerde el pueblo entero. Tremendo. Una parte de una de las estrofas del carbonero, yo creo que de verdad todos los dominicanos debemos darnos cita y apoyar esta propuesta que narra una parte de la vida, porque hay que decir una parte. Freddy vivió una vida intensa, creo que sin lugar a dudas, con respecto a tuyo, yo creo que una de las figuras más importantes de la televisión dominicana, muy polifacético, comunicador, presentador, humorista, es decir, es compositor, compositor, libretista, es completo, un all around, como dicen. Hay dos aspectos a resaltar de Don Freddy. Primero, tuvo la dignidad de que en un momento que la patria necesitaba de él, dijo presente con el sector progresista de la época que participó en la revolución del 65. Freddy fue protagonista y estuvo en defensa de los mejores intereses de la patria. Y otro aspecto importante, a través de su fundación, fueron muchas la gente pobre, la gente necesitada, que recibió el beneficio de las atenciones médicas y de los servicios de salud. Eso creo que esos aspectos son importantes a resaltar. Sí, claro, y cómo no, no solamente que se enganchó un fusil cuando la patria reclamó, sino que al igual que tú, Domingo, Don Freddy fue una escuelita. Así como tenía un espacio que se llamaba La Escuelita, La Escuelota, pues en términos prácticos fue una escuela para una gran parte de los comunicadores de este país, en todos los géneros, porque fue comunicador, fue humorista, de una talla impresionante, quiere decir que fue un forjador de generaciones en la República Dominicana. Y yo creo que este tributo, todos los dominicanos que nos identificamos con el trabajo que hizo Don Freddy, debemos darle apoyo a esta narrativa de una parte de su vida. Así es. Invitarle, reiteramos, el próximo 23 de noviembre es la puesta en escena para que el público pueda disfrutar de esta producción cinematográfica. Así es. Bueno, vámonos a los temas, lo que le gusta a la gente, lo que se está debatiendo, el bochinche, porque aquí hay dos tendencias. Está el chernaje de la música urbana, pero también hay un chernaje político. Y todos los días aparece un tema, y todos los días aparece un bochinche, aparece una vaina todos los días. ¿Cuál es la de hoy? Tú sabes que por eso se dice siempre, se habla, y no solamente de la República Dominicana, sino de todas las partes del mundo, que la memoria del ser humano es cortoplacista, porque la inmediatez del día a día va imponiendo un nuevo tema, y aunque ayer tuviésemos un tema que fuese de muchísimo interés, con el pasar de los días que va quedando desplazado. Mira, un tema que siempre tenemos los dominicanos, el asunto del transporte. Desde que las grandes urbes comenzaron a concentrarse y a masificarse, y la gente dejó del campo, los que vivíamos en el campo, en La Loma, decidieron bajar a las grandes ciudades, la concentración de los vehículos ha dificultado el tránsito. Y este gobierno está trabajando en esa dirección, procurando una facilidad vial que facilite la vida de los dominicanos, por ejemplo, miren, en el teleférico de Los Alcarizos, que se inauguró recientemente, el tiempo de traslado de un agente de Los Alcarizos de las inmediaciones ha disminuido en 45 minutos en cada trayecto. Estamos hablando de que una persona se está ahorrando casi dos horas diarias, que perdía en la movilidad. Entonces, en Santiago, no es la excepción, Santiago es una de las grandes urbes, y que también tiene la misma problemática que existe en el Gran Santo Domingo, con el problema de transporte. Bueno, en Santiago se está construyendo un teleférico, que ya se colocaron, se están colocando ya las últimas cables, y en los próximos días ya vamos a comenzar, vamos a ver que se van a hacer las pruebas de las cabinas, que van a movilizar una gran parte de los santiagueros por el aire. Eso facilita que un trayecto que usted tenga que tomarse 30, 40, 50 minutos, fácilmente usted lo puede hacer en 5 o 7 minutos, dependiendo de las localidades. Este teleférico que va a conectar con el monoriel, que dicho sea de paso ya las cabinas, algunas de las cabinas del monoriel de Santiago, ya comenzaron las pruebas allá donde se están construyendo, para que no digan que no, no, el monoriel todavía no está listo. No, no, las cabinas ya se hicieron las pruebas, comenzaron a hacerse las pruebas en Canadá, en la empresa donde se fabricaron. Quiere decir que dentro de poco, en poco tiempo, el teleférico de Santiago ya será una realidad, y que va a conectar con los autobuses del metro, va a hacer la conectividad también con ese sistema de monoriel, que va a atravesar una gran parte de la ciudad corazón de los santiagueros, para mejorar la calidad de vida, eficientizar el tránsito, y cómo no, señores, ahorrarle a usted una gran parte de su tiempo que usted dedica diariamente solamente en trasladarse desde su casa a trabajo y viceversa. Mira, el problema es muy complejo, y escuché datos que me alarmaron. Aquí circulan en la República Dominicana unos 6 millones de vehículos diariamente. Si tú a eso le agregas la cantidad de vehículos que hay aquí en Santo Domingo, en los dealers, en los puntos de ventas, así como las distribuidoras de marcas, aquí hay en la República Dominicana, yo diría que más de 10 millones de vehículos, excepto los que están paralizados en los dealers. Entonces, la ciudad de Santo Domingo no está estructurada, no está diseñada para tantos vehículos. Ahí hay un problema que es grave y que lo que hace es agrandarse cada día más esa problemática. Por eso este gobierno ha diseñado un plan de movilidad, que también en Gran Santo Domingo se planea construir un metro que va a venir de San Cristóbal, va a conectar con el metro de aquí del distrito, y otro metro que ya comenzó también el proceso de licitación que va a llegar hasta el aeropuerto de las Américas. Esto con la finalidad, como se hace en otras grandes naciones, de que la gente pueda dejar su vehículo en su casa y pueda trasladarse con un sistema de transporte eficiente, bueno, con calidad avanzada, y la rapidez que le garantiza. Aquí somos muy comparones. Aquí somos muy comparones. En Europa, hasta los presidentes se montan en los trenes. Claro que sí. Los primeros ministros. Y todos los funcionarios de alta categoría. En Holanda la gente anda en bicicleta. Claro, también hay un asunto de clima. Hay que educar al dominicano también. Hay un asunto de clima también. Pero miren, no hay un asunto que en términos de ciudades sean más comparonas con en New York. Y sin embargo, en New York, la mayoría de los grandes empresarios, dueños de corporaciones multimillonarias, se mueven en tren. Es decir, a pesar de que tienen un chofer con un vehículo de super gama alta para movilidad rápida, pues muchas veces incluso lo hacen también a través de Uber, dependiendo de dónde se vayan a movilizar. Quiere decir que es un asunto de necesidad, oferta y demanda. Y va a llegar un momento, tú hablas de 10 millones de vehículos, pero no son vehículos de cuatro gomas. La mayoría de esos vehículos... Vehículos pensados también. Pero la mayoría de esos vehículos son motocicletas. Que eso es un asunto que en algún momento acá habrá que tocar ese tema de una manera consciente, como un proyecto de nación, porque el asunto de los motoristas ya se salió de las manos. En otro orden, domingo, ayer hablábamos de una situación que hay con jueces, de unos jueces que le quitaron... El visado americano. El visado americano. Que todo el mundo lo quiere tener. Yo no sé por qué. Todo el mundo quiere ir a Estados Unidos. Todo el mundo... Oye, a usted le pueden regalar un visado de Japón. Ahora, al final de la jornada, ¿usted quiere ir dónde? La visa americana. Usted puede ser comunista. Que es lo que yo le digo a los amigos míos que son digas comunistas, o de izquierda en República Dominicana. Aquí la izquierda es como doble cara, porque tú ves que hablan del izquierdismo y de esas ideas. Pero tienen los gustos del capitalismo. Pero cuando quieren viajar, cuando van a vacacionar, tú no ves que van a Cuba, no van a Venezuela, no van a El Salvador. No, no. Quieren ir a Disney. Quieren ir a Orlando. Los comunistas de aquí. Los comunistas. Amigos tuyos. Tú tienes muchos amigos comunistas. No, yo tengo... No, no. Yo tengo amigos comunistas. De teoría. De teoría. Aquí en su casa. Yacuzzi. Y el comunismo no da para eso. Eso es el capitalismo salvaje, como ellos le llaman, ¿verdad? Entonces, quiere decir que cuando se pongan de manifiesto estos mecanismos de transporte, que haya una conectividad de un tren que va a llegar a todo el carrizo, de ese tren que se va a inaugurar el próximo año, de un tren que vaya desde San Cristóbal, que conecte con el centro de los héroes, y que de los centros de los héroes conecte, que va hasta Villamella, que es el de Villamella, y hace la extensión, la prolongación de ese metro, está prácticamente muy avanzada, para que llegue hasta punta de Villamella. Y entonces, el otro que llega hasta Megacentro, que se va a conectar incluso también con el aeropuerto, quiere decir que habrá una facilidad, una movilidad fuerte, y que entonces nosotros esperamos que cuando eso avance, la gente pues disminuya el uso del transporte normal, de la gente que dejen sus vehículos en su casa. ¿Tú no serías partidario también de que se pare la importación de vehículos de manera oficial por el periodo? Yo ese tema no creo que sea... ¿Por qué? Se ha sugerido, se ha sugerido que se pare la importación de vehículos. Yo lo que creo que aquí hay que comenzar a deschatarrizar el sistema de movilidad. Mira, en el otro tema que... Perdón que saltamos de nuevo. De ayer hablábamos del asunto de los jueces y esos señores. Y miren, a veces un domingo uno se pregunta ¿hasta dónde vale la pena usted sacrificar por algún tema, ya sea político o remunerativo, remunerativo o de cualquier índole? Usted sacrificar su imagen suya, la de su familia, que a usted le quiten una visa, que a usted maltraten, deconsideren a su familia, que usted por ejemplo tenga a sus familiares viviendo en Estados Unidos, en condiciones de estudiante, formándose como profesional y quizá también con las intenciones futuras de quedarse a residir allá y que de repente vayan a sus hijos y le toquen la puerta y le dicen mire, usted tiene que irse para su casa, recoja su mascota que usted se va. Dice, ¿pero qué está pasando? Se ha dado ese caso. Entonces, mira, de verdad que es lastimoso como se está manejando el sistema de justicia de la República Dominicana y nosotros hablábamos ayer, señores, nosotros vamos a dar un compás de espera, pero si eso, la Suprema Corte de Justicia no se manifiesta tratando de limpiar la imagen de la institución, nosotros vamos a tener que dar los nombres de las personas que están involucradas. Miren, señores, en el último caso que se está ventilando en los tribunales, señores, un presidente de una asociación de empresarios de la República Dominicana fue a pedirle al presidente de la Suprema Corte de Justicia que intercediera para que se le variara una medida de coerción a un imputado en un caso donde solamente dos personas devolvieron 2.400 millones de pesos de dinero robado. ¿De dinero robado? ¿2.400 millones de pesos? De verdad que a veces uno dice pero es que creen que todavía estamos en los tiempos de conchoprimo que las informaciones se manejaban soterradas misteriosamente. Misteriosamente. Oye, señores, hoy en día las informaciones es muy difícil de controlarlas. Señores, entonces, lo propio sucedió hace un tiempo que el expresidente de la Suprema Corte de Justicia Jorge Sobrero y se manifestó que, por ejemplo, en el caso de la Sunlan fue por una presión directa del presidente Leónel Fernández que se dio esa sentencia que se emitió esa sentencia y que ahora otra vez ¿El presidente presionó para eso? Sí, eso lo dijo Jorge Sobrero Isa y yo tengo los videos de eso de una entrevista que él dio. Entonces, que otra vez cuando uno entiende que ya, por ejemplo, la justicia que esos jueces ahí tienen años muchísimo, tienen décadas y que cuando tú piensas que nosotros vamos a comenzar a enderezar la posición, la imagen de la Suprema de los jueces de la República Dominicana que el concepto que tiene la gran mayoría de los dominicanos es que es una institución corrupta que no representa los intereses que no representa lo que debe ser de la justicia y que cuando usted cree que vamos a comenzar a enderezar ese trayecto se destapen con estas situaciones de que el presidente de la Suprema Corte sea visitado por empresarios para solicitar que una variación de medida de coerción de una persona que está preso por presunta corrupción administrativa pero así no así no así no Luis Henry Molina Luis Henry Molina usted es una persona joven y si bien es cierto que usted llegó ahí por una posición política usted tiene familia usted tiene familia y usted va a dejar un mal precedente en este país en la justicia más del atolladero que hemos tenido con el sector de justicia en los últimos años yo le invito a usted a que recapacite de los pasos que ustedes están dando porque eso es asqueante es asqueante que nosotros tenemos 16 mil privados de libertad que están detenidos en las cárceles de la República Dominicana pero que sin embargo cuando llega un tutumpote como decía Juan Bosch desde que llega un tutumpote ahí de una vez se habla de la privación de los derechos que se le están inculcando el debido proceso que los derechos fundamentales deben estar por encima del Estado pero ustedes no lo dicen eso para 16 mil pesos que tenemos preventivos en las cárceles y muchos y muchos que no pueden salir porque no tienen 3 mil o 5 mil pesos para pagar la fianza después que han vencido los plazos dime el nombre del empresario que fue del hombre vamos a dar todos esos datos vamos a dar todos esos datos pero miren necesitamos necesitamos que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie en esa dirección porque los organismos internacionales tienen todas las grabaciones yo vi algunas grabaciones incluso que me presentaron domingo de cosas de como se manejaron casos aquí casos por narcotráfico incluso voy a decir el caso de Quirinito de como salió Quirinito de las cárceles de la República Dominicana señores Quirinito que lo mataron lo revivieron ese es Jesucristo porque ese lo mataron y resucitó y luego se desapareció y señores como jueces se prestaron a todas esas cosas señores es indignante señores se mueve el dinero en esas decisiones ahí usted tiene que entender que el dinero todos nos movemos por dinero todo el mundo quiere al final de la jornada producir dinero porque el dinero mueve el mundo pero no todo el dinero se coge hay dinero que pincha bolsillo señores hay dinero hay dinero que a usted le daña el resto de su existencia pero no solamente a usted a su descendencia entonces aquí hay gente que son multimillonarios hoy en día pero sus hijos no pueden ir a una plaza pública ni pueden decir porque lo señalan de los padres que señores las responsabilidades penales son individuales un hijo tuyo domingo no tiene que pagar la consecuencia tuya pero desde que dicen fulano de tal es un ladronazo y cuando ven los hijos ah pero tu hijo de fulano de tal entonces señores el dinero es bueno el dinero mueve el mundo pero usted tiene que tener conciencia de que todo el dinero no se coge todos los favores no se pagan en las medidas de las solicitudes que le hacen a veces por deber favores usted tiene que pagar con cosas que le dañan el resto de su existencia hay que tener mucho cuidado con eso bueno señores damos por concluida la participación de Manuel Rojas aquí en este Meridiano BTV canal 32 y y y y y